¿Qué exigen estos vecinos de la barriada de Sevilla? Pues que su edificio tiene hundimientos, grietas y el propio estado en el que se encuentra puede provocar exactamente lo mismo, un derrumbe. Y es precisamente lo que quieren evitar a toda costa. La verdad es que tienen miedo. Nuestra compañera Laura Clavero se encuentra con estos vecinos porque hoy han organizado una manifestación. Laura, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué piden estos vecinos exactamente, Laura? Pues lo que piden Mercedes es poder estar seguros en sus casas y para eso ellos consideran necesario que se haga una rehabilitación integral de sus viviendas. Es cierto que hay viviendas que se están arreglando pero con una rehabilitación, como llaman, singular. Se están poniendo los ascensores, pintando las fachadas, arreglando los portales pero ellos necesitan, para estar seguros, que esa rehabilitación sea integral porque lo que quieren es que se cambien o se pongan nuevos o se arreglen los cimientos de los edificios porque esos cimientos es lo que ellos dicen que no están seguros y lo que están provocando es esa cantidad de grietas también que hemos visto esta mañana. Nosotros desde esta mañana hemos estado grabando esas imágenes y nos hemos encontrado viviendas de todo tipo. Afortunadamente hay unas que están mejor que otras pero hemos visto, como podéis contemplar en las imágenes, grietas que día tras día se van ensanchando y que para eso tienen unos medidores especiales. Hemos visto sótanos que están completamente inundados, anegados, hasta 1.500 litros caben en esos sótanos y dicen que todos los del Parque Alcosa están llenos de agua y también esos cimientos que hemos podido tocar en los bajos de algún edificio que los tocábamos con la mano y que se venían abajo. Ese es el estado general de las barriadas del Parque Alcosa. Este es un problema, Laura, que no es de hoy ni de ayer. Esto arranca, son viviendas hechas en una época en la que el control de los elementos que componían los edificios dejaba bastante que desear y ahora afloran. Aunque ya ha habido, ellos lo que dicen es que se les ha hecho como lavados de cara, que nunca se ha atacado de verdad el problema. Se va arreglando por encima, Juan, pero esta manifestación que decimos que poquito a poco va llegando, la gente, está previsto que acudan mínimo unas 200 personas. Recordamos que de la barriada del Parque Alcosa nos dicen los vecinos que hay unos 7.000 afectados y Manuel es uno de esos afectados de los vecinos. Y me preguntaba, Juan, ¿desde cuándo, Manuel, viene este problema arrastrándose? Desde que se inició, se construyó el Parque Alcosa. En el año 75 se construyó, se dieron unos terrenos, se construyó por la inmobiliaria Alfredo del Corrá, un valenciano que hizo la barriada del Parque Alcosa. Todos sabemos que la cementación que tiene el Parque Alcosa, el terreno que existe es de arcilla expansiva y sabemos lo que es una arcilla expansiva. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que hagan la rehabilitación integral, que venga un estudio y después del estudio llegaremos a unos acuerdos de cara a una posible subvención. Porque es que el acuerdo que ha habido entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que es el 60-20 y el vecino paga el 20, hoy en día en el Parque Alcosa, sin hacer un estudio económico, aquí no podemos pagar más de 480 y tantas mil pesetas que se pagó de las antiguas hace 5 años. Porque la mayoría son pensionistas, pero yo no sé si estas deficiencias que hemos visto en las imágenes en los edificios, ¿alguna vez han dado algún susto? Sí, sí, han dado susto. Inclusive en la calle Honteniente, no sé si la habréis grabado, que creo que sí, veréis unos relojes en los cuales ve los desplazamientos de los muros, inclusive había estado esta mañana viendo inclusive cómo está la cementación y cómo están inclusive algunos fosos que están llenos de agua y los vecinos están inquietos. Los vecinos están inquietos y lo que no queremos es que ocurra lo que ocurrió hace 5 años aquí, con la farmacia y la caixa que se rompió y además lo que ocurrió en el Carmen de Barcelona no hace tanto tiempo y ya desgraciadamente lo que ha ocurrido últimamente en Mallorca. Entonces queremos poner el parche hasta que se haga grano y estamos por activa o por pasiva harto de decirse a la Junta Andalucía. Llevamos desde febrero para que nos entrevisten y que nos vean tanto todos los grupos parlamentarios para que nos reciban. Pues por eso están haciendo esta medida, dicen ellos, para manifestarse, para que se sepa lo que está ocurriendo y para que no tengamos que lamentar otros incidentes mayores en un futuro. Bueno, pues Laura, por eso hemos estado nosotros hoy con ellos, para amplificar la voz de esta queja que yo creo que es razonable, a ver si esto activa los mecanismos propios, pero es que además, gracias Laura, gracias a los vecinos por estar con nosotros, también hemos hablado con la Delegación Provincial de la Vivienda de la Junta de Andalucía y nos ha dicho qué. Nos ha dicho Juan que este año abrieron una convocatoria de rehabilitación para que todos los vecinos hasta el 30 de septiembre pues mostraran toda la documentación. Estos vecinos llevaron los papeles, todo en regla y ahora se está analizando, se está estudiando. También nos comenta que a finales de 2000 días más o menos pues harán una serie de actuaciones importantes en esta zona. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.